de la Asociación de Familiares Víctimas del Terrorismo de AFABIT. ¿Va a dar unas palabras, señora Mercedes? Buenas noches. Buenas noches a los presentes. En mi calidad de vicepresidenta de la Asociación de Familiares Víctimas del Terrorismo, Martín de Democracia. Bueno, quiero dar unas palabras para a todos aquellos del Colectivo 12 quien ha sido la iniciativa de hoy día estar reunidos para estar aquí dando a conocer al pueblo peruano, que el terrorismo nunca más, porque nosotros en calidad de familiares, la que habla fue viuda, con cuatro hijos. ¿Acaso ellos se compasieron en muchas familias de decir voy a dejar a viudas, voy a dejar a huérfanos, voy a dejar a viudos jamás? ¿Y por qué nosotros vamos a tener compasión de este genocida? Tenemos que dejarlo que lo juzguen y que pague la factura, porque nadie se va a la otra sin pagar la factura. Nuestros esposos derramaron su sangre, ellos fueron mágiles de la democracia. Nuestros familiares, nuestros campesinos, de uno, porque nuestro jardín es a nivel nacional y no podemos permitir que ese mobadez también quiera inscribirse como un partido político. Estos genocidas, jamás. Por eso exhorto al pueblo peruano a unirnos. No seremos cuatro o cinco, pues seremos miles, porque somos peruanos. Gracias. ¡Abajo el poder! ¡Abajo el poder! ¡Abajo el poder! ¡Abajo el poder!